Hola que tal mi nombre es Emily Chacón, yo soy las personas que creen que ya los sueños no existen, yo soy las personas que piensan que para mi son las metas las que se hacen hechos y por eso quiero que voten por mi para poder actuar en esta serie y poder llevar con ustedes elocuencia o cualquier carisma que ustedes están buscando yo lo puedo hacer así que voten por mi Emily Chacón